Bueno, y además del tema de la compra de divisas, también se habló de la recaudación impositiva del mes de mayo. Hablemos de números, Raúl. Exactamente, Patricia, porque ayer hubo varias lecturas sobre los datos de recaudación del mes de mayo. Por un lado, estos datos indican que los 61.000 millones de pesos, como destacaba anoche mi colega y compañero David Cufré, es una cifra récord para un mes, 61.000 millones por primera vez se alcanza esta recaudación en un solo mes, 20% más que en mayo del año pasado. Otros decían, sin embargo, que este crecimiento del 20% es el menor de los últimos 27 meses. ¿Por qué? Porque la recaudación venía creciendo a una tasa del 30% o más. ¿Por qué esta diferencia? Y aquí hay que marcar dónde se están dando los crecimientos y la desaceleración. 32% creció la recaudación correspondiente a seguridad social y fundamentalmente a aportes patronales. Esto es una buena noticia, porque más allá de que se desacelere el crecimiento, quiere decir que aquello que tiene que ver con el nivel laboral, con el empleo, con el empleo en blanco, sigue creciendo y muy fuerte, 35% más de aportes patronales que hace un año. En el IVA, acá está el otro detalle importante, el IVA del consumo. El IVA sobre el mercado interno aumentó más del 30%. También esto implica que la actividad económica interna está teniendo todavía un fuerte motor de crecimiento para la economía. En cambio, donde cae es en el IVA, que tiene que ver con la recaudación de aduana. Esto, obviamente, está reflejando el menor nivel de importaciones. Un 3% cayó con respecto al año pasado la recaudación en aduanas del IVA. Y ahí es donde se explica la menor tasa de crecimiento con respecto a lo que pasaba los meses anteriores. De todas formas, estamos hablando de mayo, de uno de los meses de mayor recaudación del año por las cuestiones estacionales y los vencimientos de los impuestos. Y un 20% de crecimiento realmente no es una cifra baja. Estamos en un 26% de aumento de la recaudación si tomamos los 5 meses del año. Y estos, repito, 61.000 millones de pesos que se recaudaron en el mes de mayo es una cifra que por primera vez se alcanza en un solo mes. Algunas noticias como para llevar tranquilidad, sobre todo en lo que tiene que ver con los recursos fiscales.